Entonces yo voy a tener que llevar tanques sí o sí Ahora, lo mejor que queda en este momento Es una DIT, muchachos, ¿vale? Es una DIT Romer Eso es lo que queda mejor aquí, güey, la verdad Mis estadísticas son una mierda, lo sé Pero la juego bien, muchachos Creo yo que así está perfecto de Romer, muchachos Bien, vamos ¡Pero, pero, parcero! ¡No, yo voy de Romer! ¡Mero ya qué! Y listo, panita, listo ¡Qué fastidioso, muchachos, esa mierda! Este es un héroe demasiado roto, güey En serio, chicos Literalmente a Leithworth le vale verga todo, muchachos Tiró el aegis, tiró el aegis este piro, güey Estuvo súper bien lo que hice ahí, muchachos Le gasté la aegis, le gasté su pasiva Lo jodí un montón Se pillan, entonces no tiene sentido Acaba de ultiar para... Para llevarse esta cosa ¿Qué acabo de ver, muchachos? Es el héroe que acaba de ultiar... Acaba de ultiar para llevársela... El cagradito de oro y al final y al cabo no se lo quedó, güey Qué putas Me encanta ver a tu arriadera De madre A todos Las parejas ¿Qué tal le guíes todo bien? ¡Hai! Bien, no le dejé gastar nada Creo que se muere, chicos Ay, carajo A lo que se quedó se piró, güey ¿No saben el chat de Instagram? Como lo tengo repleto de mensajitos bonitos No le quiero contestar a nadie ¿Saben por qué? No, mentira Sabiéndote si contesto Pero le contesto a muy pocas personas ¿Saben por qué? Porque Quiero que nunca se acabe, parce Literal Eso sonó muy... Bueno, eso sonó muy dramático Pero literal Es que no quiero que... No quiero que se acabe nunca, muchachos El tener mensajes bonitos es... ¡Es precioso, hijueputa! Parce, tiene que morir, güey Vean a lo que se quedaron estos perros, güey ¿Verdad? Qué descarados, parce Bien, se venen, se venen, se venen ¡Oh, my God! Pero para los que no sepan Es que, muchachos Tenemos un mame Un mame con mis parceros de Brasil Porque taco en portugués Es nepe, parce Nepe Entonces Una manera de decirme Algo demoniaco Puede ser eso Que me quieren comer el taco ¿Vale? Eh... Yo también le digo a mis parceros brasileños Eso, que les quiero comer el taco Y eso, pero obviamente Molestando, ¿no? Molestando, muchachos Ay, a la madre A lo que se quedó Bueno Podríamos intentar un Lord No sé si quieran Pero podríamos intentarlo Ay, carajo Casito, muchachos Casito que logro agarrar ahí, güey Oh, que fue eso, panita Tira a ser La bulteo horrible, bro Bien, excelente Excelente Buenísima Estuneadísima Buena Ay, le hice parpadear, muchachos Buena Qué buen daño, muchachos Brutal Brutal el daño aquí Creo que la podemos intentar ganar ¿Listo? Ahora la inmortalidad Creo que ya sería lo ideal Vamos, terminamos Terminamos Buena, muchachos ¡Uh! Qué buena partidita Los cielos Es importante con los héroes Que tienen Muchos deseos Que tienen una estuna Así bien brutal Como la vid Tratar de Hay veces sorprender ¿Listo? ¿Vale? Bueno Saqué plata Pero ustedes vieron Ustedes vieron La partida que jugué La verdad que estuvo Bastante bien En uno contra uno Contra un X Porque es jodido La jugamos excelente A pesar de que Lanceros me gankeó Y me mataron con eso Mataron a los dos Eso era lo que yo estaba buscando Por pegarme a mí Sin querer Resultó pegándole Resultó no pegándole Al minion Aquí ya jodió Muchachos Llegan un torretazo Estamos jugando muy bien Muy muy bien Tenés cuidado Bale Creo que el Bale se muere ¿No? ¡Uh! ¡Uh! Creo que se muere ¡Ay! Con lo real Que te quedaste Maldito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luisito Bienvenido Pensé que lo iba a robar Pero no Rústula ¡Uh! Correa parche ¿Maniac del Dai Rotojito? ¡Qué bueno! Ese menú tiene parpadeo Muchachos Deberíamos levantar Darle con todos ¡Ratatatatata! ¡Incracia la mierda! ¡Vamos! ¡Joy por favor! ¡No! ¡Se va a morir la Joy! La angela me puede ayudar Vamos a pedirle ayudita a la angelita Eso Buena No se va, no se va, no se va el Bruno Excelente Se va con el Kufra Que buena, bien Súper bien jugado muchachos Por el Bale esta vuelta Ahí está el Kufra, ojo Lo puedes matar Bien, buen corte de línea Brutal muchachos Tiene el Bruno ya Buenísimo el daño Excelente Lo dejé pokeadísimo muchachos Carajo Alguien viene para eso Verga Ay muerto ¿Cuál es el deir? El deirad de esos de héroe muchachos Este de aquí Es lo que pega esa cosa Dios mío Casi mata al Kufra Le hizo gastar la primera Ay que close muchachos Ok, ulti el Bruno Que buena entrada ¿Vale? Bien Dios mío Muchachos ¿Cuál es el tanque más roto? No hay ningún tanque que esté roto Parece que los soportes son los que están rotos Vale El único tanque Que se podría decir Tanque O sea tanque Porque es un herido de aguante Y que va de rober Es la D. Ese es el único tanque bueno Actualmente ¿Listo? Carga, barso Ok, vámonos Ah, me voy ya Es lorcito pero ya ¿Se pillan aquí los obligallos a meterse de arriba? Es lor para nosotros ya seguro Hola Sire, bienvenido ¿Cómo se va? Muchas veces el juego tiene esas cosas Esas cosas que son lógicamente ilógicas Es decir Irse a pushar arriba Para hacerse al Lord Cuando el Lord está abajo Eso es porque Tú tienes que meter presión En la línea contraria al Lord Para obligar al equipo contrario Y irse para allá Y con eso Cuando la gente dice No, es que ganamos el Lord Obviamente tenemos más oro Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Entonces ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? Verga, la Lugo, muchacho Es que sigue por ahí Ojo Me quiero meter mucho Creo que la terminamos La terminamos, muchachos ¡La terminamos, la terminamos! ¡Buena! Bien Excelente, muchachos ¡Qué buena partidita! Excelente, excelente, chicos Bien jugado, bien jugado Aceite, excelente, chico 紙 Gen 예� ¡Htersliche据36! ¡Qué buena partidita! ¡Hertă la terminemos! Son 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 ¡Gracias!